con una innovadora iniciativa, la agencia ABCD localizada en la zona de Mission Hill pretende aliviar la larga lista de espera para las solicitudes de ayuda en los trámites de ciudadanía. Se estima que unas 200 personas visitaron hoy las instalaciones de esta agencia para realizar con la ayuda de voluntarios todos los trámites para su solicitud de ciudadanía, pasando por cada una de las estaciones donde les ayudan no solo con el formular sino también en las gestiones para pedir una extensión del pago de estos trámites. Según los organizadores de este evento, es muy probable que dicha medida sea aplicada en otras dependencias de la agencia ante el incremento de las solicitudes. La meta es de hacer ciudadanos lo más gente posible antes de las elecciones presidenciales y también para que los ciudadanos nuevos se beneficien de trabajos mejores en este país y también para peticionar a sus familiares de sus países. Uno de los derechos más importantes que tiene un ciudadano americano es el derecho de votar en las elecciones aquí en los Estados Unidos. Y es importante porque hoy es un año de presidenciales donde hay dos opciones. Va a un candidato, nuestro presidente, que está hablando de inmigración y reforma humanitaria y otro candidato, Mitt Romney, que está hablando de sacar a la gente que vive aquí y no trabajar con ellos para ser ciudadanos. Hay una decisión tan clara que la más gente que puede votar, que entiende que los inmigrantes son parte de esta comunidad, lo mejor para todo el mundo.